Un saludo a toda esa gente que nos sigue siempre, todos esos fanáticos de Chile, México, Perú, Santo Domingo, y precisamente quería hablarles de eso de Santo Domingo, ahora nos vamos para allá con un mambo que hicimos, este lo trabajó Jaco, nunca me imaginé que iba a hacer un mambo, y lo hicimos porque es un ritmo que es bien pegadoso, bien chicloso, así, lo hicimos así, algo así como romántico, viejos tiempos ayer los merengueros, respetándolos, ya tú sabes, y nos fuimos por encima de las expectativas, todo el mundo está esperando esto, ya tú sabes, mi gente en Santo Domingo espera en lo de estos, en Miami, por allá por los New York, ya bajamos como unir, yo no sé, me sé, pero va a tener que ir reuniendo a los músicos, vamos a tener que hacer una orquesta, porque vamos a estar dando concientos, ya tú sabes, merengue por ahí en todos lados, está muy pesado, como siempre, también venimos con otro tema que es el de Guerrero, que es un tema que, pues, lo hicimos muy de aquí, ya que es un tema que es muy triste, pero lamentablemente son cosas que pasan, por cosas de gente de la calle, este, por, por aquí hoy hay razón, pero siempre lo llevamos en nuestra memoria y creímos que teníamos que hacerlo, hacerle un tema a esos guerreros que siempre están batallando simplemente en la calle, un guerrero, un padre que lucha por sus hijos, que siempre está ahí buscando dinero para que su fría tenga su bien, su escuela, sus libros, su lonchera, ya tú sabes, y eso lo hicimos para allá, pero eso viene después, mi gente. Papi, va a salir el ser pues otro para lo que estamos aquí preparando, con quién más lo vamos a hacer, con qué comisión de los productores que más está sonando ahora en la calle. Y no, es un tema también bien tropicado, igual que el mambo, pero es diferente porque es más activado, el estilo va a tocar, como les dijimos ya, no venimos a limitar, no estamos haciendo todo tipo de música, pero también venimos con el perreo fuerte, no nos vamos a olvidar de las discotecas, pero eso es una de las cosas que van a esperar de mí en este verano, que quería darles ahí un poco de calor para todo el público que está ahí, siempre en sintonía, en flojas.net, ya tú sabes, la página más rankeada donde suenan mis canciones y las canciones de los más rankeados, ya tú sabes, que no suenan aquí en Austin. Papi, ya tú sabes, un saludito como siempre a Mente Record, los tenientes de hilote, y como ustedes saben, estábamos ahí cosechando, nos estábamos apagados, estábamos haciendo un proyecto, papi, y ahora van a ver los resultados, y en verdad un saludito a Joseador, que es el que nos pone siempre, flojas.net, lo mejor en mi SEO, donde suenan las canciones mías, ya tú sabes, Rota el Solution, MS Record, los dueños del hilote, Leroy el consentido. Baby, ya tú sabes, gracias a todos esos fanáticos que me siguen siempre en mi Twitter, LeroyMC, y un saludito a la gente de Chile, y a los de Haití también, que ya tú sabes, están pasando cosas con el planeta, nos gusta, miran las cosas que ellos tienen que pasar para que nos unamos como pueblo, a veces que nosotros nos quejamos, miran ellos como está, vamos a rezar mucho por ellos, y es lo que podamos aportar con ellos, para ahí vamos a estar siempre el género, hablando de mi parte, ya tú sabes, Leroy el consentido de MS Record.